Hoy en la Historia Patria 2 de Julio 1563 En el año 1562, la Audiencia de Guatemala nombra como alcalde mayor de la provincia de Nicaragua, fundada por Pedro Areas de Ávila en 1524, y el territorio no conquistado de Costa Rica, al capitán salvantino Juan Vázquez de Coronado de Anaya, sustituyendo a su predecesor Juan de Caballón. En 1563, Vázquez de Coronado ingresa por la Gran Nicoya, manifestando un espíritu pacifista y negociador, logrando pacificar a las sublevadas etnias de los Huetares en el Valle Central y los Chomes del Pacífico Central. Penetra pacíficamente por las montañas de Turrubares, llegando al Valle del Huarco, tomando como base de operaciones la población de Garci Muñoz, actual San Antonio de San Parados, fundada por Caballón. En un día como hoy, el conquistador escribe a las autoridades de Guatemala y España, indicando haber trazado un asiento junto a dos ríos, Purires y Coris. Así surgió Cartago o la ciudad del Lodo, ubicada originalmente en el sector de la lima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!